Jajajajajaja Yo no sé por qué razón, ni por qué causa precisa Yo no sé por qué razón ni por qué causa precisa, a mí todo me da risa y eso que no soy burlón. Riendome, soy campeón, pues la risa da optimismo. Cuando siento pesimismo, como no tengo complejo, le hago muecas a el espejo y me río de mí mismo. A mí la risa me agrada y como no vivo a prisa. A mí la risa me agrada y como no vivo a prisa, me desayuno con risa y almuerzo con carcajada. Reírse no cuesta nada porque la risa es divina. Y si un dolor lo acoquina, no demuestre su temor, ríase usted del dolor que es la mejor medicina.